Dos continentes, dos culturas, dos mundos, dos raíces, un solo corazón, un solo proyecto de amor. Porque hay un lenguaje que trasciende geografías, etnias, idiomas, y todos, y es el lenguaje de la voz. ¡Suscríbete al canal! Y, bonita, con este reino, prometo que te ame siempre. George, con este reino, prometo que ser tu esposa siempre. George, James, puedes ahora besar a tu esposa y nos colocamos todos de pie con el aplauso extraordinario de este reino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.